¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Precisamente en la gente de campo que esperamos tenga buenos precios y una cosecha mayor y a su vez esa lealtad de la gente del campo hacia nuestros productos también nos va a permitir crecer. Con lo cual la idea es seguir acompañando a nuestros clientes. Este año en Argentina tenemos el Motor Show con lo cual también vamos a seguir presentando algunas novedades más. Pero siempre ligados a nuestros fieles clientes del campo. Muchísimas gracias.